y dios mío dios me guarde marico marico agradezcan al marico de wes que me prestó megas marico al lado mío todo el rato creo que vamos a pagar el yo puedo demasiado con los pocos que ya tengo ahora sí ahora sí se sigue escuchando se sigue escuchando se sigue escuchando por favor díganme que le robe me gana pues es como tiene mis megas y muy para arriba arriba conmigo a poder directo si se escucha que hola qué tal estamos en el bowling y decidí prender y arreglo porque no había aprendido directo estamos aquí toda la gente yo voy a ponerlo solo en la mesa pero tú sabes que esto es mucha tecnología mira a ver lo arreglas en pan pan vas a romper algo marico que raro eso pero mira que calidad marico que rico che porque tiene mi internet bueno ahora marico estaba ahí pelando bolas y no el vacío de la el vacío de la el vacío de la ¿A qué crees que se fue? ¿Esto es de perro, Marijo? No, 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 solo pruébalo. Es que sabes que esto es una receta muy antigua. ¿De qué, Marijo? ¡Muerda! A ver, mira. Pues, bajo. Es loca, Marijo. ¿Qué huella tenía? Está bueno, está bueno, no sé qué quieres. Pero es lo que me dijo, lo confío mucho. ¿De qué es lo que pasa? No, Marijo, me lo va a echar picando de mierda. ¡Vale! 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 Marijo, nadie me dice qué coño son las cojillas aquí, hueón. ¿Se ha alcanzado la verdad? No, vale. Salvatame, con suñera de camarero. ¡Déjeme! ¿Qué coño hicieron los cojillas de aquí? Güey. Esto es picante, Madagüeva. Te dije. No, no, no. Porque yo te dije que eran picantes. No, no, no. No, los recomiendo el día de hoy. ¿Cuántos están metidos, Marijo? No, no es una croquilla. Uno. ¡Uno! Están rascados, Marijo. y 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